La Paloma Abrígale en tu pecho, te quiere bautizar Olvida los problemas, comiénzate a gozar Ahí viene La Paloma, te quiere bautizar Ahí viene La Paloma, los huevos celestiales Abrígale en tu pecho, te quiere bautizar Olvida los problemas, empiézate a gozar Ahí viene La Paloma, te quiere bautizar Oh Señor, pasa por aquí 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 Aleluya Ahí viene la pelota Con fuegos en el piel Abrígale en tu pecho Te quiere bautizar Olvida los problemas Comiénzate a gozar Ahí viene la pelota Te quiere bautizar Oh Señor Pasa por aquí 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 Que vive A su nombre Oh Señor Pasa por aquí 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 Pasa por aquí Pasa por aquí Gracias.